Una de las calles más conocidas de nuestra ciudad es la Reate. En ella son múltiples los hechos sobrenaturales que han vivido muchos de sus vecinos. Los hermanos José María, David y José Asunción vivieron muy cerca de la casa en que se aparece el espectro de Tereso. Ellos cuentan que a veces, al quedarse dormidos, acostados en los sillones de la sala y ya entrada la noche, alguien los tomaba de las manos y tiraba de ellos hasta sentarlos. Al despertarse, veían una sombra que se retiraba y al seguirla, ésta desaparecía. David cuenta que en la imprenta en que trabaja actualmente, en la misma calle La Reate y casi esquina con la calle Libertad, y en la cual también laboraron sus hermanos, es muy común la presencia de una sombra misteriosa a toda hora del día. Además, vecinos de esa calle cuentan que por las noches se escucha el sonido de una carreta tirada por caballos que pasa, obvio, rumbo al Panteón de la Cruz. Ésta es la historia de Tereso. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Los muertos están vivos. Hace poco más de 20 años, en una casa ubicada en la calle La Reategui, esquina con mesones, una familia presenció sucesos sobrenaturales. Pues eran cosas extrañas, causaban miedo, pero al cabo del tiempo se nos fueron haciendo, pues cotidianos. Todos los días, a las 5 de la tarde, Jorge y su esposa Mireia, escuchaban que alguien susurraba a su oído. Veían asomarse unas botas negras detrás de las cortinas, como si alguien estuviese oculto. Por las noches, algo los despertaba, dando golpes en su cabecera. Al fondo, en el patio de lavado, estaba el piso levantado. Desean que era una tumba. Un día, Mireia vio un hombre extraño al fondo de la casa. Vestía ropa sucias, en un sombrero maltratado, y cargaba una cubeta. Le grité preguntando, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? En un parpadeo desapareció. En el ambiente, quedó un olor asqueroso. Yo cuando llegué a mi casa, mi mujer me contó lo sucedido. Ella estaba así, espantada. La verdad, en ese momento, yo pensé que era su imaginación. Días después, una noche, Jorge escuchó que su esposa Mireia, gritaba en la cocina. ¿Quién está ahí? Apresuradamente, Jorge llegó hasta donde estaba ella. Mireia gritaba. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ella señalaba hacia un punto vacío. Jorge no sabía qué hacer. Yo le preguntaba, ¿Dónde? ¿Dónde? Para tranquilizarla, aunque la verdad yo ya me había puesto nervioso con tanto grito, caminé hacia donde ella me señalaba, hacia donde me decía ella. Tratando de tranquilizar a su mujer, Jorge extendió un brazo hacia donde ella señalaba, preguntando si ahí estaba lo que ella veía. Al hacerlo, Jorge sintió que su mano chocaba contra un cuerpo invisible y percibió un olor nauseabundo. La verdad, aquello fue algo de esas cosas difíciles de olvidar, fue algo terrible. La impresión nos duró muchos años. Contaron lo sucedido a unos amigos. Uno de ellos les platicó que en esa casa vivió un solitario hombre llamado Tereso, el cual, al morir, al no tener recursos económicos para pagar su entierro, fue enterrado en el patio de lavado y que por eso el piso de ese lugar estaba levantado. Dejamos esa casa. Mucha gente que vive por ahí cuenta que el espectro de ese hombre sigue apareciéndose por ese rumbo, siempre cargando una cubeta y dejando aquel olor asqueroso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!